que nos grabe, déjeme saludar a mi queridísimo compañero, periodista independiente, maestro en comunicación y por supuesto, el martillo de los fachos, el queridísimo Manuel Ibarra. Querido Manuel, bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Cómo va la vaina? Como dicen los puertorriqueños. ¿Cómo estás amigo? Pues bien, y pues desearle feliz Día de las Madres a tu mamá, a mi señora madre que nos está viendo, y pues a todas nuestras amigas, tías, primas, vecinas, a todo el mundo, a la gente del chat también, a doña Ceci también, ahorita se lo desea en el interno y pues nuevamente, y muchas gracias, muchas gracias por todo, y pues gracias por la invitación estimado, ¿cómo ves? A darle, que es mole de olla. Se agradece amigo, se agradece que pues estés ahí también celebrando a las mamás del equipo, a mi mamá, la teniente, quien le mando pues todos mis saludos, y mi amor, mi cariño, al rato le voy a marcar ahí con mis chiquillos que le dicen, ¡Abuela! Va a iniciar la lloradera. No, mi mamá no, no, mi mamá no, sí, teniente, ¿no? Claro. Es que exactamente, no haya no llorando. El que llora soy yo. No, no dijimos de quién, nomás la lloradera. Saludos a la teniente en estos momentos, y mientras tanto, pues, ¿qué te parece que vamos con ese tema? Mira, si usted no lo sabe, el queridísimo Manuel Ibarra también ha estado en muchos medios de comunicación, él ha sido jefe de información, editor de muchos medios de comunicación, y sabe perfectamente cómo se da esto de las líneas, las tendencias, cómo es que en épocas electorales el trabajo periodístico deja mucho que desear en muchos medios, se asignan muchas situaciones, se dan pues reportajes muy de cebollazo que son conocidos como debes, y hoy hay que analizar eso, hay que analizar cómo va la campaña de sucia, la campaña negra en Veracruz. Si usted abre cualquier periódico allá en Veracruz, sintoniza cualquiera de los canales allá en Veracruz, se va a dar cuenta que son pro-pri, pro-pam, pero hasta la pared de enfrente, y que están intentando satanizar de la peor forma a Rocío Nale, quien fugió como secretaria de Energía, dando muchísimos, muchísimos resultados. Querido Manuel, no es por darle el beneficio de la duda, sino que pues ahí están los resultados claros que dio alguien como Rocío Nale, en primer lugar. En segundo lugar, bueno, pues su rival, su principal rival, el PRIAN, es un tipo que es parte de la familia Yunes, que pues efectivamente ha sido acusada de haberle hecho mucho daño ya a esa entidad. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta campaña que es clara y que pues no les está funcionando, puesto que como bien mencionaba este compañero de puntos y comas, el compañero Pedro Mellado Rodríguez, las encuestas siguen posicionando a Rocío Nale con 20 o 15 puntos sobre su rival, el otro señor que no me acuerdo de cómo es. ¿Tú sabes cómo se llama el otro señor? Sé que se apellida Yunes, pero no sé ni cómo se llama. Sí, pues obviamente es el heredero Pepe Yunes, ¿no? Otro heredero de, ya ves que son una familia muy grande, todos dedicados a la política y estaban uno en el PRI y otro en el PAN cuando había distinción todavía entre los partidos, coñito. Ahora pues ya son el PRIAN, ¿no? Ya están unificados. Y sí, Pepe Yunes es el heredero, el heredero que quiere, según él, rescatar a esta dinastía que ahora que mencionaste ese reloj multimillonario de Yunesote. ¿Tiene el video, don David? Lo tiene, amigo. Sí, pero si te acuerdas aquella foto, ya diría yo, mítica, cuando le anuncian que ganó el profesor en Veracruz, que está así con la cara, así como que, ay, Dios mío, ya perdimos el poder. Entonces, pues, es un clan muy rico, muy poderoso, implicado en, ya no digamos en temas de acusaciones de corrupción, etcétera, sino en uno de los actos más aberrantes y más criminales que hay en la humanidad, que es el abuso de niños, ya sabemos mediante, ya sabemos qué empresarios. Entonces, difícilmente uno creería que los votantes en seis años se olvidarían, ¿no? De lo que significaron los Yunes para Veracruz. No, me gusta lo que aclaras tú una y otra. Ahí está, mira el relojito. Está igualito a los Casio con calculadora que usábamos nosotros, ¿no? De morrillos. Casi los que traían ahí chochitos, ¿no? Que traían ahí los dulcecitos que no... Ah, te acuerdas que había unos que salían hasta en los cereales, ¿no? De exceso. Duraban como dos días, ¿no? En los mercados, allá, yo me acuerdo que yo vivía en la Coluna San Rafael, la primera etapa de mi vida, y ahí está el mercado de San Cosme. Y ahí yo me acuerdo que había, en uno de los locales, uno de juguetitos muy bonitos, ¿no? Y ahí vendían esos... Pues me imagino que me hubiera costado menos de un peso. Bueno, en ese entonces eran miles de pesos por la inflación y por Carlos Elenas de Gortari. Y vendían estos... Unos juguetitos que eran como unos relojes que adentro traían chochitos de dulce, ¿no? No, creo que de los chochos que se meten... Dulcetito, sí, porque si dice chochito, cree que es lo que usa David Páramo, ¿no? Esa es otra cosa. Páramo, el loretito, ¿no? O cierto diputado panista que siempre anda trabado, trabado ahí, que el que relacionan mucho... A este... Al saco de pus Javier Lozano, ¿no? De esos chochos, ¿no? Chochitos de dulce que traían así de... Pero, ¿cuánto costaba ese reloj, David? Creo que ahí en el video le ponen ahí, de aquel entonces, eran cientos de miles de dólares, se da cuenta, ahí está, ¿no? 305 mil euros, ¿no? Imagínate, 6 millones de pesos por un pinche reloj, de aquel entonces, que con la inflación, pues ya es mucho más, ¿no? O sea, José, imagínate tener en tu muñeca 12 millones de pesos, querido Manuel, imagínate, imagínate. No, pues yo no los tendría en mi muñeca, ¿no? Yo me compré una casa, mejor. O sea, imagínate todo el dinero que tiene este señor, quién sabe cómo lo hizo, si se supone que solo se dedicó a la política, pues para ostentar, ¿no? 6 millones en la muñeca. Ahora, ¿por qué recordamos esto? Mira, ahí está, mira. Este señor que también salió derrotado, ¿no? Cuando no pudo continuar esta, como dicen aquí, dinastía de malandros en el gobierno. Y luego, creo que la elección pasada había un Yunes y un primo, ¿no? O sea, era como que Yunes contra Yunes contra Morena, o sea, era ya algo ridículo, ¿no? Y yo creo que la guerra sucia contra Rocío Nález sí está. O sea, es una realidad. Como dices tú, teníamos una compañera periodista, creo que ella ahorita no está ejerciendo, ¿no? Andrea. Me comentó una vez una cifra que en la época de Duarte, Toñito, ahorita que hablamos de nuestra experiencia en medios y en juntas editoriales, se calcula que durante el gobierno de Javier Duarte había más de 1.200 medios estatales en Veracruz. Y a todos, Toñito, les daba chayote, Duarte. O sea, imagínate. No lo tuvo, pero ni poquito, ¿verdad? Sí, sí. No, ella me mostró el dato. Estaba haciendo una investigación respecto a medios locales. Y me dijo, 1.200 medios. O sea, Toñito, ¿sabes lo que es darle chayote a 1.200 medios? Tú sí sabes, ¿no? Pues pregúntale el piel. Fíjese el piel que ahora dice que muy del verde y muy moreno y no sé qué. También siempre contaban ahí los compañeros corresponsales de La Fuente que les encantaba a todos ellos ir a las fiestas de Navidad porque hasta coches les tocaba, ¿no? Imagínate. Ah, claro, claro. Todos los corresponsales de La Fuente en esas posadas que daba Herubiel, también del PRI, porque hoy dicen ser del verde ecologista y no sé qué. No son PRIistas. Pero efectivamente, pues con Javidú, con Yunes, comprado todo, que es el PRIAN, pues todo comprado ahí, todos los espacios comprados ahí de los medios de comunicación. Y felices, felices ahí en Veracruz, ¿no? Ahí felices con los chayotes que recibían. Les daba, acuérdate, era esa fiesta y la fiesta del Día de la Libertad de Expresión también les rifaba en pantalla. Oye, Toño, y otro tema que deberíamos de contarles así de las redacciones, ¿no? Que también lo sabemos tú, lo sabe Chente. Pero que vamos a pedirle al equipo que nos grabe. A ver, cuéntanos, cuéntanos. No, no, esto es una anécdota. Cuando llegan los arcones navideños, Toño, a las redacciones. Si te acuerdas, ¿te tocó? Pero no, o sea, a mí no. Me tocó ver cómo le llegaba a los directores. No, no, exactamente, exactamente. Sí, efectivamente, en fiestas navideñas, ya acercando a las posadas y etcétera, en todas las redacciones. Pero mire, llegan así, arcones y arcones y arcones navideños. Como el que, no sé si eso siga pasando en la radio, Manuel, pero en la Ciudad de México, cuando yo era muchachón, todavía me parece, antes de venirme acá a Estados Unidos, se salían en tiempos también de posadas. En la radio salía una voz muy chistosa que decía, el arcon navideño sin censura le presenta. Y daba, ¿no? Jamón, no sé qué, ¿no? Condones, Trojan. Porque hasta condones incluían en el arcon navideño. Ah, no, estaba bueno ese arcon navideño. Pero imagínense, en esa canasta navideña, sí, efectivamente, así llegaban a las redacciones. O llegan todavía, ¿no? Para los directores y, pues, todos vienen que de tal empresa, que de tal político. Claro, pues, con dinero del pueblo, Manuel. No, y lo más chistoso era, este, traía, pues, traía condones, la verdad, eso sí ya está muy avanzado para mí, ¿no? Porque también hay escenas de arrebatos de pasión en las redacciones, si les contara, pero bueno. O de las posadas, que es típico, ¿no? Pero fíjate, no, no, yo me acuerdo que de jovenazo es lo que más me llamó la atención. Que, al menos en la radio en la Ciudad de México, siempre incluían eso, ¿no? Y abiertamente decían, o preservativos o condones, que eso no tiene nada que ver con este tema, ¿no? Pero, condones, troya, o condones tal, ¿no? Todo incluía ese arcon navideño. Todo, todo. Que el jamón, que las latas de conservas, que el vino. El paté. Sí, sí, sí. El chocolate. O el turrón que nadie se come, ¿no? A mí se me gusta el turrón. ¿Lata? El turrón este blanco, ¿no? Es como dulce español. A mí sí me gusta. A mí sí no. Hay gente que no, que está como muy pegajo, muy chicloso, ¿no? Sí. A mí, bueno, a mí sí me gustó. Bueno, pero ¿cuál es la anécdota? O sea, que ya que llegaba el arcón, pues obviamente los jefes, los jefazos, pues agarraron acá. Sí traía de repente buen, buen chupe, ¿no? Buenos vinos, este, whisky. Y tú también lo sabes esto, Toño, que los, ya la gente de los periodistas y directivos de la vieja escuela, pues beben bien, ¿no? O sea, les gusta tomar. Y hay un dicho que me contó un amigo redactor que más grande que yo, más veterano que yo, que le mando un saludo, que me decía que periodista que no fuma y toma es como una flor sin aroma, ¿no? Entonces, pues era la... A mí, a mí también me tocó, me tocaron redacciones en las que todavía se fumaba en la redacción. Estaba ahí con su computadora, y a mí ya me tocaron computadoras, pero todavía yo llegué a tener máquinas de escribir y yo aprendí a escribir con estos dos dedos en la septiembre, así los periodistas en las máquinas de escribir antiguas, porque eran duras, tenía que uno que escribir con estos dos dedos. Entonces, yo aprendí a escribir así con nada más esos dos dedos, y me acuerdo que me tocó a mí en alguna redacción tener ahí, yo fumaba antes, ¿no? Tener ahí en mi cenicero y estar fumando mientras escribía de jovenazo. ¡Qué mal, eh! ¡No fume usted! No, no, menos en un lugar de trabajo. Así es. Bueno, pues, ¿cuál era la anécdota? O sea, que ya que se repartían, pues, el whisky, el vino y todo, ya como que nos avisaban a los redactores, ¿eh? Y ahí quedó, ahí, si quieren, y ya, pues, ya íbamos, y era como pura galletita, puras aceitunas de jama. Sí, era la clásica de los arcones. Mínimo nos tocaba ahí las galletitas saladas, las alcaparras. ¿Vos se llama? ¿Alcaparra? Sí. A mí me acuerdo. Sí, 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 alcaparras son, pues, estas, las capers en inglés, alcaparras, que son, pues, una especie de aceituna más pequeñita, que saben muy ricas cuando uno las combina con salmoncito, aceite de oliva, limón, cebollita, en un bagel acá en Estados Unidos. Así es que necesitan, por cierto, es una, que será una, un fruto que tiene que tener una salmuera especial, porque creo que es hasta media tóxica, ¿no? Si no tiene un tratamiento especial. Tiene como ahí, como alguna sustancia la alcaparra. Pero bueno, esa era la anécdota, ¿no? Este, como bien dice Toño, le llegaban a los jefazos los arcones y ahí, este, en la redacción ahí quedaba un poco de galletitas, de alcaparras, aceitunas. Fíjate, todo esto exhibe lo mediocre de esa prensa mexicana, querido Manuel, y creo que viene a colación de muchos incidentes ocurridos esta semana, muy mediocre prensa mexicana que dependía siempre, o que depende todavía de ese chayote, y que hoy discrimina de la forma más desafortunada a los compañeros que están haciendo esta labor periodística desde la independencia, como ocurrió esta semana con Estefany Palacios, de la agencia Sputnik, de lo más lamentable este discurso de discriminación en contra de los compañeros periodistas independientes. Entonces, esto que hace Estefany exhibe una y otra vez a esa muy mediocre prensa que depende siempre de del servilismo a sus patrones, del servilismo a sus empresas, esa prensa corporativa y mexicana, que pues no es lo que queremos, pero fíjate, estamos de alguna u otra forma tratando de contrarrestar esa mediocridad a la que nos enfrentamos con personajes que estaban en estas, detentando siempre los puestos de poder en todas partes. Les le pido al equipo que nos grabe. Me gustaría muchísimo comentar contigo, platicar contigo, la última, pues, payasada de Xochitl Galvez. Ahora, pues, fue captada diciendo que ella se sabe las, los cinco continentes de las capitales del mundo, sea lo que sea que eso signifique, los cinco continentes de las capitales del mundo. Esa es la declaración. Dice Xochitl Galvez que ya tiene una memoria privilegiada. Y que se sabe los cinco continentes de las capitales del mundo. En primer lugar, son siete continentes, ¿no? Al menos, ¿no? Y en segundo lugar, pues, no sé a qué se refiera con que se sabe los cinco continentes de las capitales del mundo. Las personas que estaban ahí de moderadores, en lugar de decirle, ah, sí, pues, ¿cuál es la capital? No sé de... A ver, a ver, pregúntame una capital, man. Pregúntame una capital, a ver si me la sé. A ver, dime la capital de Canadá. Otagua, ¿no? Sí, pero, ¿cuál es el continente? O sea, no, no, es que uno no... El continente es el continente de Norteamérica, ¿no? A lo mejor, sí, van a decir, este, pues, es que como Nueva York es la ciudad más importante de América, es la capital del continente americano. Y ahí levantaríamos la mano, ¿qué pasó? Ciudad de México es más grande, ¿no? Óyeme. Pues, sí, sí, sí. Pero, mira, yo le decía hace rato al público con sentido de sin censura que a mí me encanta eso de las capitales, ¿no? Y tenía cuando era jovenazo una cortiña de baño con un mapamundi en el que venían todas las capitales y mientras me bañaba, trataba de aprendérmelas. Pero este no es el caso. El caso es que a esto estamos expuestos desafortunadamente. Realmente quieren seguir imponiéndonos a personajes así delimitados y de básicos y la gente ya está cansada. Vamos a escuchar rápidamente lo que plantea Xochitl Gavis y lo platicamos, por supuesto, con el periodista independiente y martillo de los fachos, Manoli Barra. Ok, lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria. Ok, además tiene una memoria privilegiada. ¡Wow! Y mira, me dice por ahí Roberto Carlos, no sé si es el cantante Roberto Carlos, tú eres mi hermano del alma, realmente, amigo, que Norteamérica no es un continente. No, sí, sí, sí. Ya la geografía moderna acepta América dividida en dos, en Norteamérica y en Sudamérica. Si es un continente, revíselo, no se lo estoy mintiendo. Googleelo si usted gusta, pero Norteamérica es un continente y Sudamérica es otro continente separado. De verdad, sí somos la Gran América. Hay que pensarnos como la Gran América en cuanto a la Gran América continental, pero sí se considera Norteamérica un continente. Eso es un hecho que va desde México hasta Alaska. Oye, Toño, los hiciste enojar mucho. Hay muchos trolls hoy porque te están diciendo que sonse, que no sé qué. Oye, pues hay diferentes interpretaciones. De hecho, hay otra, Toño, que bueno, no es otra. Es realidad que la masa continental es euroasiático africano. Pues realmente es un solo continente. Sí, sí. Pero es un continente continuo. En realidad, estos son los siete continentes, son siete continentes y cinco océanos. Es el continente asiático, el continente europeo, el continente africano, el continente norteamericano, el continente sudamericano. Oceanía, que comprende Australia, Nueva Zelanda y la Antártica. Son siete continentes. Eso es lo que reconoce la geografía moderna. O sea, más bien el que diga que no, pues es el que está mal. Ahí está. Miren, googleelo usted. No, no, no me crea a mí. Dan ahí, si usted gusta, pues revíselo, revíselo. Pero son siete continentes. O no, mi querido Manuel, me equivoco. Tú dime, tú también eres periodista. Tú dime si me estoy equivocando. Sí, es una interpretación. O sea, es una interpretación esa de los siete continentes. Y está la otra, la de los cinco, que era la que a nosotros nos tocó en la primaria, que era la de los cinco continentes. Y ahora también ya se le suma, pues la Antártida. Y hay otra interpretación, digamos, geopolítica, que es que en realidad, pues son cuatro, ¿no? Que es América, Euroasia, África, Oceanía y Antártida. O sea, realmente hay para escoger, ¿no? Pero pues en Estados Unidos, en Occidente, sí he visto esa interpretación de los siete. Ahora sí que hay. Por ejemplo, aquí nos preguntan si Centroamérica es otro continente. Según yo, es lo que... El considerar precisamente separado a México de cualquier cosa es una situación racista. Aquí en Estados Unidos se entiende mucho a eso, a pensar que México no es parte de Norteamérica. En México es parte... Así es, no. Y te voy a decir dónde. Te voy a decir dónde y es un país que se las da muy buenito en su educación, pero son sumamente racistas y lo hemos visto últimamente, que es Alemania. En Alemania, México lo ponen en Centroamérica, en los mapas. Y la verdad, no es una ofensa. O sea, ¿por qué? Te digo, yo siempre le digo a los racistas ahí, panistas, que dicen que los migrantes y las caravanas, güey. Si usted pone a Toño Ruiz, a don David, a Vicente Serrano y a mí en una caravana centroamericana, no nos distinguimos, ¿eh? No nos van a distinguir de los demás, o sea. No, y mire, de verdad, científicamente, no quiero molestarlo a usted. Esto es lo que se reconoce hoy realmente en la geografía moderna. Así son siete, o sea, en cuanto a la geografía moderna, se reconocen los siete continentes. O sea, usted puede pensar que son cinco, lo que usted quiera ver, pues usted es libre de hacer lo que usted gusta, pero actualmente, así como ya no se le pone acento a solo, cuando ya no se le pone acento a este, ¿no? Al momento son siete continentes, nos guste o no. Cuando éramos niños, ¿no? ¿Qué me están atacando estos, pero son siete continentes? No lo digo yo, o sea, no me lo acabo de yo sacar de la manga, eso es lo que se acepta actualmente. Mira, es exactamente lo mismo que pasa que con Plutón. Ya buscaron en Google y ya dice que National Geographic interpreta que son siete continentes. No, 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 National Geographic, no, 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 no. Ahí dicen, ahí dicen. La geografía normal, pero a ver, ahí les va, ahí les va. Me parece que es el mismo argumento de la gente que le gustaría que regresaran a Plutón a nuestro sistema solar, ¿no? Y que, pues, algunos astrónomos le han entrado también al debate. No puedes, mire, la razón por la cual Plutón deja de ser un planeta concebido como planeta es porque es un planeta enano y hay dos planetas o dos planetas enanos más grandes que Plutón en nuestro sistema solar que no fueron incluidos en un principio en este, en el Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y hasta ahí se quedó, ¿no? Ya me aprendí esa canción, por cierto, de Odisea, Burbujas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Así me la aprendí yo de niño, ¿no? Me aprendí todos los planetas, pero insisto, ¿no? Hay que aceptar las nuevas concepciones, el conocimiento cambia, así es la humanidad, ¿no? No es usted, no soy yo, ¿no? Así como cuando uno corta con el novio o la novia y dice, no eres tú, no soy yo, ¿no? No, o sea, si es la realidad, no, 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 no se lo tome a mal, pero son siete, perdón, perdón, pero son siete continentes, mi querido Manuel. Así es, y vamos con lo de Xochitl. Yo quiero entender lo que dijo Xochitl. Yo creo, así, y si te acuerdas que cuando nosotros, yo tenía, mis padres me regalaron un globo terráqueo, me acuerdo, yo creo fue en el 90, porque todavía traía la Unión Soviética. Cuando se desintegra, pues nos partió la Mauser porque había muchos países más, ¿no? Y cuando deshicieron la ex Yugoslavia, otros, ¿no? Yo creo que lo que quiso decir Xochitl, según ella, porque también hay algo que se llama Efecto Donning-Kruger, que la gente menos capacitada es la que cree más capacitada para opinar de todo. Quiso decir que ella conocía las capitales de los países de los cinco continentes, ¿no? O sea, nos quiso tirar así aceite de que conoce las capitales de todo el planeta, de todos los países del planeta, que son, creo que son más de 180. Entonces, quiso decir eso, pero pues como siempre, se le hace bolas al engrudo, y pues ya está hablando así de unas capitales, se van a poner los loquitos ahí de que la Agenda 2030 y eso, se van a decir, es la confirmación del gobierno mundial de Xochitl, porque dice que conoce las capitales de los cinco continentes, ¿no? Pues no sé tú qué entendiste, a mí la verdad me duele la cabeza, a ver si Don David nos puede volver a poner el video, porque me duele la cabeza de tratar de entender las incoherencias que dice Xochitl, o sea. Si no, a mí también, te digo, este es el enunciado, dice, dice que se aprendió los cinco continentes de las capitales del mundo. No, eso, bueno, vamos, en el español, en nuestra gramática, pues no significa nada. Es aprenderse los cinco continentes de las capitales del mundo. O sea, para ella, los continentes pertenecen a una capital que aparte es una capital del mundo. Sí. A ver, a ver, Don David, pongas otra vez, y bueno, le digo, ¿eh? Yo sé que a muchas personas no les gusta que les digan que están mal, pero ya le dije yo a usted, ahí está la información, revíselo, guglenlo. Sí, las cosas cambian. O sea, lo que nos enseñaron nosotros, Toño, en la primaria, vuelvo al tema, no es lo mismo que lo que el consenso ahora en día. Cuando nosotros íbamos eran cinco, bueno, ahora son siete. Cuando nosotros íbamos a la primaria eran nueve planetas, ahora son ocho. Y, por ejemplo, cuando nosotros íbamos en la primaria y secundaria, era solo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y ahora se hicieron en doce países, ¿no? O sea, las cosas van cambiando. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y si no me creen a mí, pues créanselo a Mercedes Sosa, ¿no? Vamos a escuchar a quien no es Mercedes Sosa, sino todo lo contrario, y que dice que se sabe los cinco continentes de las capitales del mundo. Ok, lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria. Ok, además tiene una memoria privilegiada. Y todavía dice el otro palero, ¡guau! Era como para que, a ver, en el entendimiento que yo tengo es así de, ¡ah, sí! Oiga, pues compártanos su conocimiento, a ver cuál es la capital de Etiopía, ¿no? Ah, pues dice, a ver, ¿cuál es la capital de...? No sé, no tal y cual. Y que le responda de inmediato a Xochitl y me dice, ¡ah, pues sí! Tiene una memoria excepcional, como dice, ¿no? Pero, pues, he quedado en el guau, mi querido Manuel. Sí, sí, sí. Pues, digo, yo vuelvo al tema. O sea, en serio, siento que me está dando un ataque de tarde. O sea, los cinco continentes de las capitales del mundo, ¿no? O sea, mira, yo, y creo que voy a escribir algo al respecto, Toño. Por cierto, te felicito por tu columna en la opinión sobre las fake news de WhatsApp. Qué bueno que andas escribiendo ahí. Yo creo que voy a escribir una columna que se llame Xochitl. Si no quieres perder más votos, debe cerrar la boca de aquí al 2 de junio. Es que, en serio, lugar donde sale y habla sin script, dice estas barbaridades. O sea, ya llega un punto en que a los propios seguidores conservadores van a decir, oye, es que yo no puedo votar por Xochitl porque dices demasiadas tonterías. Voy a votar por Maines. Creo que es parte del fenómeno que estamos viendo en algunas encuestas, en algunos sondeos estatales que Maines ya está empatado arriba. O sea, es que, en serio, llega un punto en que ya no puedes defender lo indefendible. La otra cosa que dijo Toño, don David, de la minería buena, de los minerales, de los alimentos. Vamos con ese otro tema que vamos a hablar. David, grábenos, está bueno lo que nos plantea el queridísimo Manuel Ibarra. Grábenos, compañeros, y por favor, rescátenos esto que nos dice el queridísimo Manuel, efectivamente. No solamente Xochitl se sabe las cinco, ¿cómo dice? Las cinco continentes de las capitales del mundo, sino que en un evento con empresarios dijo que, pues, para ella la minería es muy importante por los minerales que aportan a la alimentación de las personas. Y nada más. Sí, no, yo diría, yo soy una aliada de la minería, de la buena minería, de la que se requiere para tener tu celular, la que se requiere para estar vivos, los minerales que comemos, que tomamos, en fin. Entonces, yo lo que creo es que no tendríamos por qué anunciar ningún permiso más, sino simplemente cada permiso tiene que cumplir con los lineamientos. Y si están mal los lineamientos, pues hay que corregirlos. Pero yo sí creo que negar la minería es negar una parte importante de la economía que mataría a muchísimas comunidades. ¿Ve cómo se burlan a los que están a su alrededor? ¿Ve las caras que hacen, man? ¡Qué mala onda, no! O sea, la señora que tiene ahí a la derecha, ¿cómo voltea para la cinta? No sé, ¿de qué está hablando? No mames, ¿no? ¡Qué triste, qué triste! Pero insisto, esto en todo caso, esto en todo caso, resulta indignante, infuriante y ofensivo para los mexicanos y las mexicanas de aquí. Porque Claudio X. González, el hombre bebé y la gente a su alrededor, en su constante ataque, ofensa hacia nosotros, nos vuelven a subestimar pensando que esta señora tan limitada y tan básica iba a convencernos por chistosa. Porque según ellos, es parte del pueblo, mi querido Manuel. Sí, estaba bromeando ahí con nuestro amigo el cubano en el programa de la noche que tuvimos la suerte de tenerte ahí, que luego te volvemos a invitar cuando tengas tiempo, Toño. No sé qué se refería con la... Digo, los minerales en los alimentos, sí, sí sabemos de dónde vienen, ¿no? Vienen de los procesos de cómo van creciendo las plantas en el suelo, ¿no? Pero a lo mejor Xochitl Galvez, como dicen aquí, cree que ibas a comerte un pedazo de hierro a las mañanas o hacer un licuado con tuercas, ¿no? O sea, en vez de comer, por ejemplo, los frijoles, los vegetales verdes que tienen hierro, o sea, a lo mejor cree que tienes que literal agarrar... Así en la mañana agarras un vaso de agua, le agarras unas tachuelas ahí, vas a la ferretería y ya. Xochitl es de los que creen que Maciosare es el extraño enemigo. Exacto, ¿no? Ah, ese Maciosare, que creo que había uno de los botellitas de Jerez que se llama Maciosare, ¿no? Como parte de esta broma, ¿no? Sí, o sea, realmente, ella siempre dice que es ingeniera, ¿no? O sea, sí, la ingeniera Xochitl Galvez. Pero demuestra no tener un conocimiento básico de conceptos, ¿no? O sea, el concepto de los minerales, a lo mejor creía, ves que antes, ¿no? Ahorita ya con ese tema de los sellos y eso, ya no usan esta publicidad. Pero antes los cereales infantiles, ¿no? Decía con vitaminas y hierro, ¿no? Pues a lo mejor creía Xochitl que ibas y te compras el maíz oro y pues cuando le echabas ahí las hojuelas de maíz, pues también te traía ahí unas tachuelas, ¿no? Y es que efectivamente el consumo humano sí se trata de minerales. Minerales, minerales, lo que consumimos como seres humanos, pero no se extraen de las minas. Son trazas, son trazas, o sea, son microgramos, ¿no? Miligramos. Exactamente. No son un pedazo de una, ah, es que imagínate que nos dijeran, Toño, tienes deficiencia de hierro, ¿no? Y ahí vas tú, Toño, y te compras unos centavos de dólares, les ves a la mera ahí, ¿no? Ya con eso mi deficiencia de hierro ya, o sea, pues tampoco, ¿no? Pero bueno. A ver, en otra, ¿no? En otra que a lo mejor van a ir a atacar. Los minerales de consumo humano, ya que estamos hoy en un día, pues, muy interesante el que podemos platicar con las mamás y etcétera. Los minerales de consumo humano son calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Cloro, muy buenas circunstancias, ¿no? Y yo le aseguro, así se lo garantizo, que ni hay minas de calcio para el consumo humano, ni minas de fósforo, ni de magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre. Como bien menciona el queridísimo Manuel Ibarra, estos simple y sencillamente están contenidos en una gama muy amplia de alimentos. Los alimentos ya están contenidos esos minerales, el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre. Y no se necesita que los busquemos en las minas para que la gente los pueda consumir. En las minas extraemos cobre, por ejemplo, la economía chilena está basada absolutamente en el cobre y ha sido una, pues vamos, una tragedia humana constante a la que se han enfrentado los chilenos, especialmente las comunidades indígenas por la explotación de las minas y la explotación de la gente en cuanto al cobre. Las minas, también los seres humanos extraemos carbón de las minas, otra de las tragedias humanas en cuanto a derechos fundamentales. Es conocida el abuso que se hace a la humanidad en cuanto a las minas de carbón. En África se extraen no solamente metales preciosos, sino gemas en condiciones infrahumanas. Así se hizo de su fortuna el papacito, el papito de Elon Musk, pero yo se lo garantizo a usted. No hay miedo en el mundo en la que se extraigan esos minerales esenciales para el consumo humano, querido Manuel. Sí, definitivamente, volvemos al tema, ¿no? Cada que habla, cada que abre la boca, comete estos exabruptos malsonantes, dirán por ahí los literatos. Y sí, ese rostro de la gente que está a su lado dice mucho, y así la primera que hizo una mueca así de horror fue la señora esta Negroponte, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos Xochitl e intentó hablar en inglés Xochitl que dijo You have to walk the talk. Me acuerdo que la señora saltó así como si le hubieran echado limón y chile piquín a una almeja, ¿no? O sea, es ya reiterado, ¿no? O sea, ya es un castigo constante el que se infringe a sí misma, ¿no? Ahora, podría uno tenerla, incluso hasta la, tentarse un poco el corazón de una persona tan limitada en esta palestra, ¿no? Pero realmente nos acordamos, por ejemplo, de la guerra sucia que ella hace, de que le dijera momia a Claudia Sheinbaum, de esa horrible imagen que compartió con Claudia dibujada como un gusano, y pues no, no se puede tener compasión con este ente. Es un personaje que engloba lo que es la derecha mexicana, cómo nos perciben ellos a nosotros, ¿no? Al resto del país, como unas personas vulgares, sin educación, grotescas, y pues dijeron, pues eso quiere el populacho, eso les damos, ¿no? Y cómo se, todo este plan que armó el fallido, como tú le llamas, el fallido supervillano de caricatura, Claudio X. González, de todo este zainete de la sociedad civil, y en qué va a terminar, pues va a terminar en esta marcha donde se van a incorporar Claudio X. González, este, no sé, me imagino ahí andará el tuntún de la política, Fernando Belanzarán, y pues Taboada y Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, en eso va a terminar, y como bien dices tú, Toño, después del 2 de junio, pues vendrá el olvido y el recuento de los daños, ¿no? La van a culpar a ella seguramente de este fracaso, ¿no? No van a admitir ellos sus errores, y pues será un chivo expiatorio Xochitl, ¿no? Y pues difícilmente, como te digo, podrá uno sentir algo de compasión por ella porque se prestó a la guerra sucia contra Claudia, ¿no? O sea, pero con mucho gusto, ¿eh? Creo que ahí es donde ella brilla más, ella cree que brilla más, ¿no? Cuando está en la guerra sucia. Porque cuando es desarrollar ideas, sabemos que comete estos errores, ¿no? Como el de los minerales, de las minas, ¿no? Los minerales para consumo humano y lo de las cinco continentes de las capitales del mundo, ¿no? Por eso también está esa duda de si lleva apuntador en los debates, ¿no? Porque cuando no está leyendo o escuchando lo que le dicen, pues dice toda esta serie de tonterías, Toño. Sí, ¿no? Y pues queda muy, muy mal. Acaba ella con este tipo de, pues, de aspiraciones de la ultraderecha. Y mire, me quedo yo en este diálogo que hemos estado sosteniendo el queridísimo Manuel Ibarra y su servidor con usted en cuanto a las regadas e ignorancias de los vericuetos en los que siempre incurre la pobre Sochi. Y me quedo con un mensaje que mandó hace rato Libro Pensatore cuando hablábamos de la cantidad de continentes que hay. Libro Pensatore, que es uno de nuestros moderadores y que ha estado con nosotros durante mucho tiempo aquí como público consentido de Sin Censura, decía, continente solo hay uno, la Pangea. O sea, efectivamente, la Pangea, pues, fue el continente original del mundo que debido a los movimientos tectónicos, bueno, al paso de millones y millones de años, se fue fragmentando en lo que conocemos hoy como la Tierra. Pero en algún momento todo fue una, o sea, siempre, la Tierra siempre fue redonda, no me vayan a pensar otra cosa. La Tierra siempre fue redonda, pero debido a los movimientos tectónicos, la masa de Tierra que existía fue fragmentándose poco a poco y terminamos divididos hasta cierta, en cierta, en cierto punto, en cuanto a la Tierra se refiere. Pero ese concepto de la Pangea, de estar siempre todos unidos, es el con el que me quedo, el de Libro Pensatore. Me parece muy propositivo y qué bueno que lo planteas. Seamos uno, tiene usted razón, no son siete continentes, son, es solamente un continente, el continente humano. El continente de nuestro amigo que propone nuestro amigo Libro Pensatore. Pero bueno, vamos a más temas. ¿Qué te parece, querido Manuel? Le voy a pedir. Ya nos regañaron, que ya no estemos hablando del Xochitanto. No, y que hay una señora ahí que quiere que me lance yo para presidente, que me considera yo un sabelotodo. Bueno, pues si no, véngase a conducir usted, mejor, ¿no? Así de fácil, Lourdes. Pues, digo, si lo quiere intentar, pues. Venga, pues está el micrófono abierto. ¿Cuándo le hemos dicho que no? Mejor véngase usted a conducir mejor, ¿no? Pero bueno. Me ha dado muchas rabias, Toño, ya a lo mejor vamos a ver. Vamos a más, vamos a más, queridos compañeros. Quiero platicar también, le pido al equipo que nos grabe. Quiero preguntarte tu opinión, querido Manuel, sobre las declaraciones que hace la directora del organismo de choque fundado por Claudio X. González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, María Amparo Cazar, quien, luego de haber sido exhibida por un fraude terrible a la hacienda pública, pues sale a asegurar que es víctima de la persecución política por parte del presidente López Obrador. Cuando ella simple y sencillamente cumple con su trabajo de exhibirlo y, bueno, pues en medio de una arrogancia terrible y, por supuesto, un cinismo inconmesurable, sale a dar este mensaje. Vamos a ver y escuchar y lo platicamos con el periodista Manuel Ibarra, aquí en Ciencensura. Quiero hablar de frente a la sociedad mexicana y decirles que ejercer un derecho nunca puede ser corrupción. El presidente López Obrador ha tomado una tragedia familiar para mentir, lastimar y lucrar políticamente con ella. Hasta en la guerra, esa que él ha establecido contra sus críticos, hay códigos. No soy una corrupta, como él afirma, y por eso no voy a guardar silencio. Aclaro que, contrario a lo que afirman el director de Pemex y el propio presidente, no cometí el acto de corrupción del que me acusaron a raíz de la trágica muerte de mi esposo y padre de mis hijos hace casi 20 años. La acusación en mi contra se basa en un dicho que el presidente expone en su libro Gracias y que ha repetido una y otra vez en su conferencia matutina en los últimos días. La señora Casar, y cito textualmente, se entrevistó con el procurador Bernardo Batis para pedirle que cambiara el acta, modificándolo de suicidio por accidente, porque de esa manera podía cobrar el seguro y recibir de Pemex una pensión vitalicia y ayuda para la educación de sus hijos hasta que cumplieran 25 años. No fue el caso. El propio Batis ha declarado que no me conoce personalmente y que no recuerda nunca haberse reunido conmigo. Si tal cosa hubiese ocurrido, como escribe el presidente, tanto el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, el propio Andrés Manuel López Obrador, como su procurador, debieron haberme denunciado o al menos haberse negado a cometer tal ilegalidad. Despejada esa mentira, ahora ya no me acusan de haber pedido la alteración de un documento oficial, sino de cobrar la pensión de viudés. En efecto, la he cobrado desde hace 19 años y repito, ejercer un derecho no es corrupción. No hay ningún ordenamiento que establezca limitación alguna a las pensiones de viudés por la causa de fallecimiento. Lo que sí es una violación a la legalidad es acusar a una ciudadana en la mañanera en lugar de hacerlo por las vías institucionales y posteriormente publicar en el sitio oficial del gobierno documentos con información personal mía y de mis hijos que ni siquiera tienen que ver con sus acusaciones. Ello es una violación flagrante a la ley de datos personales y al derecho a la privacidad. Falso que con la acusación que se hace en contra mía se intente combatir la corrupción. El presidente prefirió la hoguera mediática sin pruebas que los causes legales. Sí, el presidente. Repito, con un caso particularmente doloroso, trataron de desprestigiarnos y amedentrarnos a mí, a mi familia y a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Por qué? Porque hemos denunciado con evidencia en la mano cientos de actos de corrupción sin importar quién los haya cometido. Eso nos ha hecho incómodos al gobierno anterior y a este también. La conducta del presidente revela algo mucho más grave. Algo que debería preocuparnos a todas las mexicanas y mexicanos. El abuso de poder y la persecución política contra quienes nos atrevemos a vigilar las acciones de los gobiernos y a ejercer la libertad de expresión. Esa que ha tratado durante todo el sexenio de inhibir. Ojalá y el presidente, en lugar de dedicar su tiempo a mi persona, se lo dedicara a las 186 mil víctimas de homicidio, a los 44 periodistas asesinados, a los miles de desaparecidos, a los feminicidios, a los cientos de activistas que han pagado con su vida por haber alzado la voz y a los 297 mil muertos en exceso durante la pandemia. Quiero ser muy clara con este mensaje a la ciudadanía, pero también al presidente. Ni yo ni mexicanos contra la corrupción y la impunidad daremos un paso atrás ante sus ataques y sus mentiras. Por último, agradezco las muchas muestras de apoyo, de cariño, de solidaridad recibidas y hago un llamado a todos los mexicanos y mexicanas que están cansados y hartos de la corrupción. Si hay de otra, si podemos ser un país sin corrupción, si podemos ser un país sin impunidad y un país con estado de derecho. Y esto no depende de una persona o de un partido o de una organización. Depende de todas y todos nosotros. No daremos ni un paso atrás. Sabemos que México nos necesita. ¿Ya terminó, señora? Me parece verdaderamente indignante que esté ella acusada de, pues, un fraude terrible, que sea la representante supuestamente de un organismo que combate a la corrupción, a la impunidad, pero que tenga a personajes que están acusados de corruptos, corruptores también y de personajes impunes. Me parece verdaderamente indignante que, pues, ella asegure que se trata de un tema muy delicado, que efectivamente lo es, pero, pues, sea ella quien lucró con esa pensión y ese seguro de vida que, pues, vamos, se acusa, correspondería a más de 48 millones de pesos de daño a esa hacienda pública. ¿Tú qué opinas, Manuel? ¿Qué opinas de las declaraciones de Mario Amparo Cazar desde la élite? Apoyo de los medios de comunicación corporativos. ¿Qué opinas? No, estoy conmovido, Toño. Es la madre Teresa de Calcuta. O sea, uf, pobre, pobre señora. Notas el sarcasmo. Suscribo totalmente lo que dice la gente aquí en el chat. O sea, es una cínica, una desvergonzada y una ladrona. Eso es lo que es. Fíjate cómo tergiversan todo lo que ocurrió. Y eso no lo inventa Toño Ruiz o Manuel Ibarra, ni sin censura. O sea, eso está documentado. Incluso Nancy Flores sacó documentos, ¿no? Documentos oficiales de lo que ocurrió. Para empezar, dice que una tragedia que afectó a su esposo. Ya estaban separados y al borde del divorcio. Es lo primero. O sea, imagínate qué clase de persona tienes que ser para cobrar una pensión de alguien que, de quien te estás divorciando. Segundo, las pensiones se cobran después de seis meses. Eso no es nomás en Pemex, creo que es en todos lados. Tiene que pasar un tiempo específico que es de seis meses. Se lo bajaron a cuatro. Tercero, se cambió el dictamen de suicidio. Que fue todo el suicidio del señor, que es una tragedia. Eso sí, digo, eso yo distingo mucho. Una persona que decide tomar su vida definitivamente está bajo un sufrimiento psicológico enorme. Y, pues, obviamente, si alguien tiene algún problema, pues, le sugiero que pida ayuda, apoyo psicológico, psiquiátrico. Y también hubo algo muy extraño donde se encontró como una especie de nota o mensaje relativo al suicidio en uno de sus manos, que era una nota, un papel con algún texto y números escritos. O sea, no solo hubo, no solo hubo, este, se encontró que fue un suicidio, sino hasta una nota, ¿no? Una posible nota suicida, ¿no? Lo cambiaron a accidente y lo, o sea, fíjate, todas las cosas irregulares que llevamos ya, ya no eran pareja, ya no eran, pues, legalmente quizás todavía eran esposos, pero ya no tenían esa vida, esa vida juntos. No habían pasado los seis meses. No fue un accidente de trabajo, sino suicidio. Todavía en estos documentos que varios periodistas, incluyendo a Nancy Flores de Contraín, han difundido, hemos visto que la pensión no se otorgó como suele ser, Toño. E incluso un amigo, un amigo mío que perdió desgraciadamente a su pareja, nos cuenta que a él le hace enojar mucho este tema porque le dieron dos mil pesos de pensión. O sea, una burla, una burla. Y a esta señora le dan casi ciento cincuenta mil a perpetuidad. Perpetuidad. ¿Y por qué digo a perpetuidad, Toño? Porque la pensión, ustedes pueden ver el documento ahí, no sé si lo tengamos por ahí. Digo, perdón, don David, si por ahí todavía lo tiene guardado. Pero es hasta el dos mil novecientos noventa y nueve, Toño. O sea, los descendientes, o sea, digo, ya se echó para abajo, pero los descendientes de los tatatataranietos cibernéticos de Ambaro Casar iban a seguir cobrando, o sea, no me chingues. Y luego, ¿por qué? ¿Por qué decían que no rendía? Miran, o sea, y ya la noto ya descompuesta incluso en el semblante, ¿eh? O sea, estos señores se creen privilegiados, se creen intocables y les echas poquita luz a su podredumbre y se descomponen, se pudren. Esta señora, fíjate en dónde cobra. Cobra, yo no sé por qué, porque nadie la ve en TV pública, ¿no? Tiene este horrible programa ahí con el perro aguayo y otros analistas. Bueno, y el pobre doctor Meyer ahí que tiene que aguantar estas... Bueno, no sé si aguantar, seguramente son sus amigos también, pero pues allá él. Cobra es disque maestra en el SIDE, que yo no sé de qué puede dar clase esta señora, no tiene autoridad moral ni el conocimiento. O sea, tú la escuchas hablar y es una persona limitada totalmente. Ves lo que supuestamente escribe y es un fárrago, un bodrio. O sea, escritora no es, autoridad moral tampoco, inteligente tampoco. Entonces... Da clases de doblaje de CT. Sí, clases de doblaje o clases de cómo defraudar a una paraestatal, ¿no? Durante 20 años. Y todavía, todavía le mandaba ahí los comprobantes o las facturitas para que sus hijos estudiaran. Y no estudian como Toño, como su servidor. No estudian en la septiembre, no estudian en el colegio de bachilleros, como estudié yo. No, 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 en el ITAM, ¿eh? No, pues oye, oye, pues con los pinches blanquitos, ¿cómo van a estudiar con el populacho, no? Y obviamente también tiene su ingreso vía la CIA, vía la NED, la National Endowment for Democracy, en mexicanos a favor de la corrupción. Entonces, esta señora fácil se podría estar embolsando un medio millón mensual por hacer nada. Porque si tú me... Yo le pregunto, aquí hay un gran conocedor del tema. Creo que hasta sabe más que yo que es Toño Ruiz, del periodismo. Supone que esta señora ejerce el periodismo. Daba hasta clases en el SIDE. Toño, ¿cuál es la obra periodística de Amparo Cazar? Yo te preguntaría, porque si tú me... Yo te pregunto a ti, periodistas de mexicanos, te puedo decir, yo no digamos la nueva generación como Nancy Flores, los clásicos, Vicente Leñero, Julio Scherer. ¿Cuál es la obra periodística de Amparo Cazar? No, me descuerda, querido Manuel, porque ya me... Ya me diste cuerda, ni vos, ya voy a tener que decir... Dale, 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 chingasú. Lo hemos dicho una y otra vez aquí, lo hemos planteado una y otra vez aquí. Desde la forma más desafortunada, hay muchos personajes en esos medios corporativos, en esa prensa absolutamente mediocre, que discriminan a los periodistas independientes, o usted que nos ve y que nos escucha, que también es un medio de comunicación. La señora María Amparo Cazar no podría entrar en ninguna de estas, pues vamos, categorías de periodista, porque no es parte de la definición siquiera. Definiciones de organismos mundiales, como Naciones Unidas, definiciones de cámaras legislativas, como la Cámara de Diputados en México, o la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. La señora, pues simple y sencillamente tiene una clara y sesgada finalidad política, ha pertenecido a estas estructuras políticas, precisamente ese tema que está en estos momentos cuestionando se debe a una circunstancia política de influencias, ¿no? No tiene nada que ver con el periodismo. Bueno, empezando, por ejemplo, por la definición de la Real Academia Española, que, por ejemplo, define periodismo como la actividad profesional, que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, difusión de informaciones a través de cualquier medio escritoral o visorográfico, puesto que la señora ni obtiene, ni trata, ni interpreta, bueno, a lo mejor interpreta por una manera muy sesgada, ni difunde información. Lo que difunde son ataques y desinformaciones con este organismo de choque llamado Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Por otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que son periodistas una amplia variedad de personas como analistas, reporteros profesionales de dedicación exclusiva, autores de blogs, otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa e internet por otros medios, que difunden, insisto, información, no desinformación. Por otra parte, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en su artículo segundo, defina a los periodistas como las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole, cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información. Insisto, información, no desinformación, no ataque. Ya, lo mismo, lo mismito con el Congreso, con esta, la llamada, así se llama, Journalist Protection Act del Congreso de los Estados Unidos. Mi querido Manuel, no, la señora no hace periodismo, pero para nada. Sí, es propagandista, ¿no? O sea, es defensor a los poderes fácticos. Ahora nunca se le puso al pedo, perdónenme la expresión, a Peña Nieto, a Calderón. O sea, es en este gobierno cuando todos salen y, ah, sí, nos enfrentamos al poder, al poder se le cuestiona. O sea, también. Entonces, yo creo que, o, ah, por cierto, otro tema que quería comentar antes de que lo olvide, era que dice que hubo una invasión a la privacidad. Señora, usted, usted es una figura pública. Sale en un programa de TV, de TV pública, de TV del Estado mexicano. Es conductora. Tiene una columna en uno de los diarios, supuestamente más leídos de México. Es, es conductor, no conductora, es directora, supuestamente, de una asociación de propaganda pro neoliberal, llamada Mexicano a favor de la corrupción, que recibe dinero de Estados Unidos. ¿Un carajo va a ser esto una persona privada? O sea, una invasión a la privacidad es, si Toño Ruiz o yo pasaron el señor de los elotes y publicáramos su dirección en internet, nomás porque nos cayó mal. Eso es invasión a la privacidad. Si esta señora es parte del debate público y está asumiendo una postura política como parte de su labor, pues es una figura pública. Ha salido en estas marchas de izquierda de defensa del INE y eso, ¿no, Toño? O sea, es una figura totalmente pública y no se está metiendo con temas privados de su vida sentimental ni nada. Se está difundiendo un acto de corrupción que hizo en perjuicio de Pemex, que es propiedad de todos los mexicanos, que estos señores quieren privatizar desde hace décadas, que la tuvieron al borde de la quiebra y que gran parte de esto fue la corrupción de personajes como esta señora Amparo Cazar y este otro que ya falleció, Romero de Shams. O sea, imagínate como estos casos, ¿cuántos hay que todavía no conocemos, no? Entonces, pues bueno, yo no voy a derramar una sola lágrima por esta señora corrupta. También dicen, ah, es que ¿por qué lo sacan antes de las elecciones? Pues eso es política. Esa es la política. Y si tuvo alguna utilidad en cuanto a las encuestas o algo de esto, o en cuanto a desacreditar aún más a esta asociación mexicana a favor de la corrupción, pues no hubieran robado, ¿no? Tan fácil como no robar desde hace 20 años. Es mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, estimado Tony. Así es. Y alguien que defendió mucho y ha defendido mucho a Mario Amparo Cazares, el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Le pido al equipo que nos grave porque, mire, hemos estado comentando aquí una y otra vez este simulacro universitario, este simulacro electoral universitario en el que Xochitl Galvez pues termina en el tercer lugar con un 7.7% y que ganaría la doctora Claudia Sheinbaum con un 65% frente a un 22.2% de Jorge Álvarez Maínez. Es un ejercicio que se realizó en cientos de universidades de México con cientos de miles de estudiantes y en el que, bueno, pues se demostró que este el voto del joven, del estudiante, no favorece pero para nada a Xochitl Galvez. Ante esto, en los medios de comunicación corporativos y de la forma más nefasta, muchas cabezas parlantes salieron a rasgarse las vestiduras y a desmentir, y a golpetear este ejercicio de jóvenes entre ellos nada más y nada menos que el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, quien desvirtió absolutamente este simulacro electoral universitario. Bueno, pues una de las organizadoras, una joven de las organizadoras ya le respondió, ya le dio una réplica a Ciro Gómez Leiva. Esto es lo que le dijo. Hola Ciro, mi nombre es Pamela Guevara, soy vocera nacional del simulacro electoral universitario 2024 y estudiante de la UAM. El día de hoy en tu programa realizaste unas declaraciones que son indignantes y hasta tristes. La primera, deslegitimaste el ejercicio que se llevó a cabo el 7 de mayo en las universidades, donde participaron nada más y nada menos que cerca de 255 mil universitarias y universitarios. La segunda cosa, ¿comparaste este ejercicio democrático con una encuesta en Twitter? Oye Ciro, las elecciones donde se llevan a cabo y por último, pero lo más indignante y penoso que pude escuchar, dijiste no merecíamos que los medios cubrieran este tipo de actividades, este tipo de ejercicios, ¿por qué Ciro? Y sin embargo, la jornada considera que eso tiene un valor informativo para hacer la nota principal de ahí. Ah, caray, pues, ¿y eso? Yo lo único que te quiero pedir es que nos otorgues un espacio en tu programa para tener el derecho a la réplica, a contestarte tus preguntas, a que puedas criticar el ejercicio de frente. Te aseguro que no te vamos a dejar sin ninguna cuestión por ahí al aire. Y además de todo, señoras y señores, estamos hablando de Ciro Gómez Leiva, que él mismo ha compartido pues encuestas sesgadas, una y otra vez ha sido exhibido por el presidente López Obrador, ya que cuando todavía estaba en Milenio, en el 2012, se la pasó compartiendo una encuesta que terminó que después fue exhibida como una porquería, una encuesta sesgada en la que le daban el triunfo, pero por patiza a Enrique Peña Nieto y que por supuesto que influyó en la conciencia de la gente. Yo le creo a los jóvenes, yo le creo a los estudiantes, yo le creo a la señorita Pamela Guevara, por supuesto que le creo a ella, muchísimo más que al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, quien recientemente volvió a defender al narcotraficante Genaro García. Y le pido al equipo que nos grabe para escuchar también tu comentario, Manuel, ¿qué opinas de todo esto? Sí, yo preguntaría a quién es Ciro Gómez Leiva para dictarle línea editorial a la jornada, ¿no? Para decir qué debe considerar la jornada noticioso, ¿no? Para empezar, él tiene mucho tiempo que es simplemente un lector de noticias, no, tengo entendido, Toño, me puedes corregir que algún día este señor dio en los noventas clases de periodismo, pero pues tiene, yo creo, un cuarto de siglo totalmente entregado a las mieles del poder, ¿no? Y mucha gente, tengo una amiga que llegó a trabajar en el edificio donde estaba C&I Canal 40 que creo que estaba en World Trade Center y me cuenta que llegaba Ciro en aquellas épocas en los noventas en su coche y saludaba a todos en el elevador y pues pasó de eso a la opulencia de trabajar para Televisa y tener un super depa en una torre chingona de apartamentos con helipuerto y todo, le fue muy bien a Ciro, le fue muy bien con este cambio, cambio de línea. Entonces, ¿quién es este señor que no tiene ninguna credibilidad? Yo creo desde 2006 no tiene credibilidad, no tiene ninguna credibilidad. Recuerdo el gran Jaime Avilés les llamaba a los levantacejas, ¿no? Ahora ya con tanta sustancia pues ya ni cejas tiene el señor, ya no puede levantarlas, pero pues nomás está quejándose, está ahí con su palero ahí, las mesuelas que tiene al lado cuando le pega muy duro mi tío Pigmen y Barra quien le manda un saludo. Se enoja, pone ahí a este señor, a este don nadie que está ahí, no sé ni cómo se llama, que trae algo ahí en la nariz, no sé qué es. Y ya, es todo. O sea, a desacreditar a Pamela. Ahora, una encuesta twitera, yo creo que esto Ciro hasta lo sabe porque él se enoja mucho en Twitter. Recuerdo hace más de 10 años cuando cuando estábamos ya con todos los tuiteros en aquellas épocas, se enojaba mucho porque porque lo atacaban en Twitter. Recuerdo que decía me atacan mucho en Twitter. Ya ves cómo pone esa voz ahí gustural que pone. Y dudo que le guste la red hoy en día, ¿no? Lo siguen criticando mucho. Pero pues yo creo que hasta él sabe que en Twitter hay algo que se llama bots y que estas granjas de bots que en aquellas épocas eran varias personas con decenas de celulares y ahora son ahora son programas de computadora escritos en lenguajes como Python. pues pueden modificar una encuesta, ¿no? Están esas encuestas que pone López Doriga que pone este ¿Quién va a votar usted? ¿Por Zóchil o por Claudia? Y va ganando Claudia 500 votos contra 10 de Zóchil y pasa una hora y va a 99% Zóchil y 1% Claudia, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo compara este señor un ejercicio donde se puede influir con bots con bots y cuentas automatizadas en Twitter con el simulacro que el simulacro ¿en qué consiste un simulacro universitario? A lo mejor hay gente que no lo sabe ponen unas urnas como cualquier urna cuando uno vota en México con su cortinita y te dan un simulacro de la boleta y tú vas como estudiante de 18 más que sí puede votar en esta elección y tachas y la pones y también hay equivalente a funcionarios de casilla que cuentan los votos ante público y ponen estas famosas lonas o sábanas ¿no? electorales eso es un simulacro electoral entonces aquí y aquí se lo diremos abiertamente no es tal cual una apuesta representativa porque los jóvenes tienen otros intereses les interesan otros temas aún así gana Claudia por mucho Maynes con su cancioncita ha convencido a otro sector más despolitizado pero pues sí debería ser bastante bastante alarmante lo es ¿no? debería ser ha prendido focos rojos en la campaña de Xochitl que que el sector juvenil no esté conectando y cómo puede conectar con Xochitl o sea que que el partido que se supone bueno no el partido el el Frankenstein que agrupa o engloba a los principales partidos de la oposición supuestamente pues quede debajo del pan naranja de MC ¿no? o sea eso es por eso le duele al Ciro y que no se haga Ciro en 2012 tuvo que salir con cara de compungido con cara de mejor no digo de qué porque me están viendo mis padres y es día de la madre y no quiero que se enoje pero con una cara ahí de de que traía algo atorado en el cogote porque tenían si recuerdan mucho esta encuesta Toño ¿no? de 2012 donde le daban a Peña como 30 puntos arriba de AMLO y y la realidad es que quedaron a 5 o 6 puntos ¿no? y tuvo que salir Ciro con su carita ahí de compungido ay nos equivocamos y que no sé qué el tracking diario esa encuesta estaba cuchareada con trascabo ¿no? entonces así como ahorita sale muy enojado así cuando la sea aplastante la victoria de la doctora Sheinbaum ahí va a salir con su carita ahí el palero que tiene ahí a un lado su lamesuelas ahí le dará su ay jefe ahí no se preocupe aquí yo con esta manita le voy a sobar aquí este le voy a le voy a sobar aquí la cabecita para que no se enoje y ya porque pues creibilidad ya no tienen ¿no? tienen que que cumplir ahí un un este un propósito tienen que atacar todo lo que huele a 4T tienen que apoyar a la derecha y ya eso va a ser va a salir ahí con su carita triste el 3 de junio y pues apostar al olvido el problema es que ya la gente no se le olvida pues realmente quién es Ciro Gómez Leiva sí pero a ver yo no sé cuál es el futuro tampoco mediático de Ciro Gómez Leiva querido Manuel la gente cada vez más opta por medios como sin censura por el lugar de ponerle a la radio en el coche pues mejor saca su celular lo conecta como puede ahí al coche mejor escuchas un podcast mejor escuchas Spotify que andar los celulares ya traen estos planes de redes gratis ¿no? de Spotify gratis pero bueno mira hace ratito le voy a pedir al equipo que nos grave hace ratito Manuel nos envió este video que comparten sus redes sociales Hans Salazar para exhibir a uno de los ¿cómo decirlo? personajes de la televisión que más critica en estos momentos a todo lo que huela López Obrador este señor que se identifica como Lalo España que saltó a la fama como miembro de pues del staff del personal de Adal Ramones en otro rollo en que bueno pues después continuó con programas de pseudo comedia ahí en Televisa específicamente en estos momentos este programa del privilegio de mandar que ya nadie ve y que a nadie le da risa porque los imparciales no son es uno de los personajes que más han estado cuestionando criticando atacando a López Obrador desde sus redes sociales y desde sus pues intenciones políticas y está en todo su derecho hay que ser perfectamente honestos aquí no estamos defendiendo a López Obrador o a la cuarta transformación simplemente le estoy dando un panorama de este tipo de circunstancias Lalo España ha emitido varios tuits varios comentarios ante los medios de comunicación sumamente adversos sobre López Obrador por lo cual en la opinión de este su servidor pues su reflexión la reflexión de Lalo España podría resultar un tanto sesgada un tanto visceral y pasional más allá de lo que podría hacer de alguna u otra forma la imposibilidad de ser objetivo para cualquier ser humano porque yo le insisto a usted hasta el cansancio cualquier tipo de comentario cualquier tipo de opinión es la apreciación de una persona por muy directa clara y veraz que sea es siempre subjetiva esa es la realidad entonces de alguna u otra forma podemos aspirar a la objetividad no la vamos a encontrar nunca como humanidad y menos teniendo este tipo de comentarios sesgados bueno pues resulta que Lalo España compartió en sus redes sociales una especie de esquechajo con uno de sus personajajos el de Márgara Francisca llamando a votar por quien sea pero que voten muy al estilo Marta de baile pero con un personajajo de Lalo España gracias por invitarme como embajadora de esta bonita campaña por favor jóvenes mayores de edad voten por quien ustedes quieran pero voten es un ejercicio de derecho de obligación de democracia muy importante para nuestro país escuchen las propuestas y voten jóvenes con todo respeto y bueno hace unos 15 20 años pues iraba risa a Lalo España ¿no? muy cómico ahora ya por ahí dicen que se pierde de vez en cuando la genialidad ¿no? cuando uno mete mucho de política en su vida en su haber en sus pasiones y bueno pues quiero escuchar tu comentario querido Manuel tú nos mandaste este video ¿qué opinas? ¿por qué nos lo mandas? ¿qué te genera a ti que Lalo España haga este llamado a votar por quien sea cuando hemos visto que ha tenido un apoyo claro ahí en la campaña Xochitl Galvez ¿no? tan así que trae esto de votar es de chingones es lo que te pido decir Toño por eso mandé el video porque son muy burdos a ver si nos puede volver a poner la pura imagen don David o sea la clase primero Toño y yo ya nos podemos considerar chavos rucos o sea de niños veíamos a este señor a Lalo España de adolescentes o sea en los 90 finales inicios de los 2000 difícilmente ahora que un señor pues ya de Lalo España ya de cierta edad que salía creo en otro rollo imagínense salía en otro rollo en los 90 o sea hay votantes ahorita que no estuvieron vivos mientras existió otro rollo creo que acabó como en 2003 2004 o sea y van a votar y no saben ni quién es el Ramón ni Lalo España ni Jordi Rosado ni Mauricio Castillo puro fachito por cierto porque me hace enojar que creen que somos tontos que poniendo a este personaje a mí nunca me gustó este tipo de comedia y con este con este slogan de Xochitl Toño de votar es de chingones o sea o sea no somos tontos la gente no se chupa el dedo los jóvenes no se chupan el dedo entonces y también digo también como para ir este cerrando el tema que también me parece que hasta contraproducente porque lo que está poniendo la gente en los comentarios del video es de que ¿por qué Lalo España está imitando a Xochitl? ¿no? o sea también eso lo están poniendo y hasta eso eso tienen que cuidar Toño los jefes de campaña si hubiera un liderazgo de campaña mira yo no lo quería decir yo no lo quería decir Manuel pero pensé que que Lalo España estaba siendo una imitación ¿no? y que a lo mejor era parte de la campaña o algo así y lo digo con mucho respeto ¿eh? pensé eso y efectivamente no está nada pensado esto no ¿a quién va a convencer a menos que se trate de una persona verdaderamente obtusa ignorante y pues fuera de sí ¿a quién va a convencer el personaje ya fallido de un pues de un actor tienes toda la razón nomás quiero aclarar que dentro de ese personal de de Adal Ramones de aquel entonces no puedo decir quién pero hay uno que no era fachito sino todo lo contrario a quien yo llegué a conocer en su momento y que lo guardo en muy alta estima todo lo contrario con no voy a decir quién ¿no? porque no lo quiero afectar evidentemente pero con él y su familia es que yo me pude empapar muchísimo de una conciencia social a la justicia social y si nos está viendo le mando un saludo pero para que vea que en todos lados hay buenas peras y buenas y malas manzanas ¿no? perdón Manuel te interrumpo y continúa está bastante lo malo es esta campaña ¿no? si es buen brevario cultural bueno seguramente Lalo España no es ni tampoco Mauricio Castillo que se la pasa no 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 es potricando claro claro sí sí no y es que es que mira todavía en esa época en las elecciones de 2006 porque si te acuerdas que que hubo un programa de de Adal después del fraude de 2006 donde la gente le gritó voto por voto casilla por casilla y dices anda Dios yo ya estaba en ese entonces en Oxnard California no 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 es cierto estaba en Santa Cruz ya estaba en el norte de California ¿te enteraste de eso? no lo vi lo vi en en lo lo circuló en en redes sociales y me dio mucho gusto me dio mucho gusto esa la resistencia pacífica la resistencia social pacífica porque eso es lo que fue ¿no? imagínate el organizarte como gente encabronada por lo que acaba de ocurrir por un fraude que después se demostró efectivamente se trató de una circunstancia ajena al voto de los mexicanos y de las mexicanas imagínate lo que es organizarte entre varios para poder asistir era un programa que era muy visto en aquel entonces un programa que contribuyó a que ganara Vicente Fox una vez más ¿no? apelando a nuestra ignorancia apelando a un personaje muy muy básico que a Adal Ramón le habló de las tepocatas y las chingaderas y no sé qué y con eso consigue hacerse del poder ¿no? Vicente Fox imagínate lo que es organizarte para ir a sabotear ese programa programajo también y exigir voto por voto casilla por casilla exigir justicia exigir esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde a mí me pareció ese es uno de los de los hechos que tiene que quedar en la historia para siempre y me parece que a partir de ahí fue que se cancela el programa de Adal Ramón creo que no tuvo otra temporada ya no duró mucho ya no duró mucho después de eso pasó dos meses y se canceló otro rollo para siempre ¿no? sí y fue una andanada mediática en aquella época en los programas de Televisa me imagino también te enteraste en redes o en bueno en Estados Unidos se ve Televisa ¿no? repiten los programas hicieron un sketch cómico que la palabra para definirlo es grotesco donde salía en un programa cómico de Televisa Carlos Espejel caracterizado de Cantinflas pidiendo a la gente que ya no protestara que aceptara el resultado o sea imagínate lo lo este surreal de ver a Chiqui Drácula Carlos Espejel caracterizado de Cantinflas al personaje rebelde por antonomasia del cine mexicano pidiéndole a la gente conformismo ¿no? y ya Ramón es todo nervioso aquella vez que le gritaron voto por voto ahí con ese tic que tenía de agarrarse aquí es que imagínate tú yo esto fue te digo por eso es histórico por eso tiene que ser recordado por siempre por eso me parece que es muy loable de los organizadores del pueblo que consiguió llevarlo hasta las pantallas de Televisa imagínate lo que fue lo inesperado que fue que estaba intentando dar su monólogo de siempre y que comenzaron un grupo ahí a protestar y no un grupo pequeño un gran grupo dentro del público saboteando ese programa que insisto fue parte de pues estas formas tan feas de Televisa de tratar de convencer a la gente mediante circunstancias completamente ignorantes y viles al implantar ahí en la conciencia que Fox era un ranchero cercano a la gente porque hablaba de bocatas y la chingada ahí fue donde dijo su frasecita era esta de ahí fue te digo yo creo que en gran medida Vicente Fox convenció a la gente por por eso por el programa de otro rollo y la verdad es que ahí esto fue inesperadísimo para para dar Ramón es que también hoy si uno lo entrevista si uno lo escucha en estos programas del corazón espantosos los únicos en los que puede participar obviamente no tiene más que palabras muy negativas sobre la cuarta transformación pues sí como no como no va a odiar a la cuarta transformación como no va a estar en contra de López Obrador si este movimiento terminó por desbancar su programa de otro rollo así es Toño y como bien dicen aquí en el chat pues ya esos programas ya nadie los ve ahora nos preguntan que por qué fue algo notable eso pues porque antes no había esto que tenemos en 2006 y ni siquiera se podía hacer transmisiones en vivo en YouTube ya existía YouTube pero había unas cosas que se llamaban Newsstream y cosas así pero no había otra cosa puede usted cuestionarnos que de alguna u otra forma llegamos a ver programas tan insulsos y espantosos y verdaderamente fomentaban única y exclusivamente la mediocridad y la ignorancia como era Chespirito pero es que no había otra cosa en la tele o sea hay que ser muy muy claro si la gente veía a Chespirito por ejemplo u otro rollo vayas a saber estos programas que efectivamente aportaban nada a la conciencia de las personas que eran más bien pues sistemas fueron considerados ya después como instrumentos de control mediante la ignorancia de las masas el mismo Tigras Cárraga lo dijo mi querido Manuel en una reunión que fue citada ahí de Televisa que pues él hacía televisión para jodidos para controlar las masas como soldado del PRI que era lo veíamos porque no había otra cosa y este despertar de México este despertar de las conciencias se da a partir del internet de las redes sociales si no fuera por las redes sociales no estaríamos ni tú ni yo aquí yo seguramente estaría en una redacción así mirando ¿no? si estaríamos ahí publicando boletines Toño así es tratando de mantenernos lejanos del chayote de lo incorrecto en el periodismo y gracias a las redes sociales en definitiva podemos estar aquí exhibiendo pues esa buscando esa verdad con justicia Manuel así es y definitivamente no nos hubieran tocado los arcones tampoco para cerrar con el tema con el que iniciamos esos eran para los altos directivos tipo Pascual Ventran del Río y esos esos señores así es Toño si no y bueno yo quiero insistir no hay una circunstancia personal a favor o en contra de Lalo España creo que vale la pena el análisis que acabamos de hacer el queridísimo Manuel Ibarra su servidor y usted que nos ve que nos escucha la voz más importante de Sin Censura puesto que no solamente no aporta y no le ayuda a nada la campaña la que quiere favorecer que es la de Xochitl Galvez sino que bueno pues exhibe la decadencia absoluta de esos personajes que en algún momento estuvieron al frente de las pantallas fueron lo mejor de lo mejor me parece que Lalo España también participaba en una en un refrito o refritejo como le digo yo que se copió Derbez de la televisión española había un programa que se llamaba Aquí no hay quien viva que era buenísimo Manuel de verdad mira yo soy muy muy ajeno a la televisión europea que también incurre una serie de situaciones muy muy cuestionables pero si algo bueno se hizo en la televisión española en algún momento fue Aquí no hay quien viva un programa que tuvo unas tres cuatro temporadas pero buenísimo una comedia fantástica y de la vez compró los derechos hizo su versión mexicana llamada vecinos que híjole creo que sigue al aire ¿no? pero pues ese ese sí que no da risa y ahí ahí es el personaje principal este cuate ¿no? o uno de los principales personajes y pues ese sí que no da risa pues ese es el refrito ¿no? pero bueno ¿qué les parece? ya para cerrar ya para cerrar le pido al equipo que nos grabe vamos a analizar una encuesta que nos acaba de mandar doña Ceci muy interesante una encuesta de Rubrum miren se ha manejado mucho que supuestamente Santiago Taboada quien ha sido señalado como el cabecilla del cártel panista inmobiliario pues esté de alguna u otra forma acercándose a la candidata de Morena y sus aliados y ex alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada se ha dicho por ahí que han estado muy cerca del uno del otro y pues aquí hay otra encuesta ¿no? aquí hay otra encuesta en la que le da una amplia ventaja a Clara Brugada la encuesta Rubrum da a conocer que en estos momentos Clara Brugada tendría una aprobación un respaldo del 52.2% frente a un 38.5% de Santiago Taboada y bueno ni se diga de Chertorivsky que está en un 4% el 5.3% es de los indecisos y me parece mira yo no soy tan malo para las matemáticas como Xochitl querido Manuel pero me parece que ni sumando el el pues el promedio de Chertorivsky con el de a uno decide podría de alguna otra forma Santiago Taboada enfrentarse a Clara Brugada si es que hay algún tipo de certeza en esta en esta encuesta ¿qué opinas tú querido Manuel? Tu audio amigo tu audio se fue por ahí tu audio ¿me escuchas? perfectamente fuerte y claro si comentaba hay hay dos aquí hay dos cosas importantes primero que se está tratando de sembrar una narrativa de que Taboada ya alcanzó a a Clara y que caballo que alcanza gana ya sabemos siempre esta narrativa que por cierto cuando pasa con un candidato de izquierda progresista etcétera no ah no no que no no va a alcanzar y que no sé qué cuando y cuando un facho está a tres puntos ya 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 alcanzó ya rebasó siempre siempre nunca hay que dejarlos que se adueñen de la narrativa bueno esta esta narrativa de que están cerca empatados lo cual no es cierto de acuerdo a otras encuestas a esta y a otras no solo a rubrum y no no hay encuesta seria que ponga menos de de doble dígito a a los dos candidatos eso es una realidad y eh y en base a esto pues eh es es que vamos a ver creo ya es este fin de semana el debate ¿no Toño? el tercer debate y último debate entre los aspirantes eh a la jefatura de gobierno y ahí vamos a ver al señor Taboada pues este machacar mucho esa con guerra sucia ¿es este fin de semana o es el diecinueve? porque estaba yo viendo por ahí que era el diecinueve y me según yo el diecinueve es el el este el de el presidencial el presidencial el de exactamente el de la ciudad de México es este fin tienes toda la razón si ya ok si si ya lo corroboré y si entonces no hay no hay ninguna como para para terminar ya lo que estaba comentando no hay ninguna encuesta seria que ponga menos de de doble dígito a los dos personajes y en base a esto pues vamos a poder tanto en medios alternativos como bien dice esto en este contexto específico no estamos no estamos este apoyando a un proyecto per se pero pues obviamente no nos vamos a poner del lado de del cartillo inmobiliario ¿no? también tenemos digo nadie hay una señora aquí que me critica y dice ay me cagas la madre cada que dices que no estás defendiendo López Obrador bueno no sé no no se me esponje y tenemos a muchos colaboradores que si lo defendemos así que no se preocupen no es que lo defiendo no pero sepa usted que efectivamente en mi persona existe un periodista progresista que le tira más a efectivamente pues apoyar a la cuarta transformación si no eso si pero pero busco en medida de lo posible por ética e integridad ser imparcial de aquí al 2 de junio después del 2 de junio le diré por quién voy a votar pero yo creo que usted ya sabe por quién voy a votar ¿no? o sea por Maynes por los desconocidos ni por las botargas voy a decir que voy a votar por la ciencia claro claro bueno sí entonces bueno ¿a qué voy con esto? primero no hay ninguna encuesta que ponga menos de doble dígito a Tahuada y aclara y en base a esto vamos creo que los medios alternativos tenemos que estar desmontando constantemente esta narrativa porque y esto ya no lo decimos nosotros ni es nuestra percepción sino es una realidad la propia Xochitl se quejó de la falta de recursos para su campaña están echando todo el dinero todo el recurso bien habido y mal habido a la campaña de Tahuada porque su sueño es apoderarse de la Ciudad de México y volverle una distopia llena de cárteles inmobiliarios y Airbnbs eso es lo que quieren hacer entonces vamos a a seguir exponiendo este tema vamos a seguir poniendo estas encuestas que muestran a Clara a más de doble al doble dígito para arriba y pues a a hacer nuestra labor toño informativa en en los medios alternativos porque tú sabes que en medios tradicionales ¿no? ya Tahuada ya va a 50 puntos arriba o sea entonces vamos a seguir desmontando esta esta narrativa y digo no sé no sé qué opinas tú pero yo no yo no a estas alturas yo no veo posible que Tahuada ya 10 12 12 puntos a a este a tres semanas de las elecciones no sé no sé digo tendría que pasar algo catastrófico este un escándalo algo que no le han encontrado lo que creo es que ese 2 de junio en la nochecita Clara Brugada va a estar cantando mi ciudad es chinampa en un lago escondido ya verás bueno se la puede cantar mejor don David sí que nosotros nosotros pero yo lo que creo es que quien va a cantar esa canción no va a ser Tajada Tajada cantaría en todo caso que yo no la derrota no 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 bueno si ganara cantaría ahí no es una canción en francés en alemán ah no si ganara Tahuada cantaría dos de los nuberales no cantaría dos de los nuberales claro sí 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 no ahí cantaría o a los churumbeles de España no sé cara al sol no cantaría cantaría la de la de Madrid 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 pero yo creo que este este 2 de junio quien va a estar cantar quien va a estar cantando mi ciudad es Chinampe en un lago escondido ese ensontle que busca en donde hacer nido reilete que engaña la vista al girar baila el son mire se lo se lo declamo porque no me sale el tono don David si se la podría cantar va a ser Clara Brugada en definitiva y querido Manuel yo te quiero agradecer por haber compartido esta hora con el público si fue bastante por eso tuvimos tiempo de explayarnos de platicar de tener una conversación muy interesante aquí en Sin Censura bueno hasta de cuestiones de espectáculos hablamos con el talagro de España siempre que se mete la gente digo no siempre pero muchas veces que se mete gente de ese gremio de espectáculos a la política pasan estas cosas y se ve extra feo pero bueno que te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo hay programa esta noche contigo si Toño y por cierto te has invitado nos avisas digo no en este día pero por favor avísanos cuando tengas tiempo un viernes que sabemos que por tus ocupaciones de padre no puedes todos los días pero nos avisas sabes que se te quiere mucho ahí vamos a estar hoy a partir de las 8 de la noche desde el norte con Marcelino Gómez Brenes así se llama el canal y pues ahí estamos muchos amigos y amigas de la familia sin censura incluyéndote que has estado ahí con nosotros si no es siempre un placer así es Toño entonces si si este si nos si quieren seguirse informando pues ya después de la tardecita que acaba sin censura y estar con varios amigos aquí de la familia pues ahí estamos por cierto ya rebasamos los 25 mil y pues les agradecemos les agradecemos la oportunidad que nos das aquí Toño tú y Chente Ceci con David de promover e invitar a nuestro a nuestro estimado canal estimado Toño igual Toño están cayendo los superchats y todo parece que si le caemos bien a la gente aunque te regañaran quiero agradecerle a por ejemplo a Porfirio Vázquez hace rato no lo pude decir pero Porfirio Vázquez nos mandó un superchat de 100 dólares 100 dólares siempre está pendiente Porfirio con sus superchats es un empresario del área de Los Ángeles a quien tuvimos el placer de conocer en una de nuestras últimas corresponsalías allá en la ciudad más mexicana de los Estados Unidos le mandamos un saludo un hombre nos agasajó Porfirio con sus atenciones nos trajo de aquí para allá nos ayuda siempre es parte de esta la producción ya el queridísimo Porfirio Vázquez y ahí le mandamos todo nuestro cariño nuestro amor como muchos que no hemos podido leer porque estábamos en medio de la plática pero Fuito Orozco nos mandó 20 pesos y se vota en PT para lograr el plan C UCAS nos mandó 2 dólares UCAS dice UCA UCA el que se lo encuentra se lo enboruca estamos muy simples porque es viernes de pitorreo Porfirio que también nos mandó esos 100 dólares felicidades todas las madres y feliz cumpleaños Vicente mañana es el cumpleaños de Vicente Serrano por si quiere mandar ahí un superchat de regalo se lo va a decir muy bien Gustavo Colombo le mandó 10 dólares a Vicente y dice happy birthday Vicente ahí está para una chela si acá en Estados Unidos no nos alcanza por una chela en restaurante o un six en el supermercado si que bueno que sea así y no no nos manda 20 pesos muchas gracias así dice la ONU solo reconoce 5 se refiere a los continentes en esta controversia que tuvimos hace ratito que hasta te regañaron se pusieron bien punks en el chat de Toño de eso se trata de eso se trata pues que le digo yo a usted que que todo cambia ¿no? ahí sí cambia lo superficial cambia también lo profundo cambia el modo de pensar cambia todo en este mundo así que todo cambia la geografía moderna son siete continentes pero mire yo me quedo con el pensamiento de Libero Pensatore mejor pensemos en la en la Pangea un único continente el continente la Gondwana la Gondwana la Gondwana híjole ya se va a estar ¿para qué le das razones a Fox para que le truenen los no bueno ese no ocupa ese no ocupa el reggae para ponerse bien no yo creo que no ¿verdad? pero ¿qué más? tenemos otro otro super chat don David Santi Rubens uno nos manda dos dólares y dice muy cínicos los conservas de verdad sí sí son Global Biz Advisors dice si el INE te puso mil trabas para votar no te resignes derechos completos ya totalmente de acuerdo con Global Biz ya le mandaron a Chente para un pool que dicen ahí bueno manda otros cincuenta pesos Global Biz Advisors dice si el INE te puso mil trabas para votar no te resignes derechos completos ya punto org ahí el general Villa nos manda dos dólares y dice feliz cumpleaños Chente ahí para un litro de pulque exactamente yo creo que no sé cómo está ahorita pero yo iba mucho a las delicias allá en la Ciudad de México a la salida del del ahorita me va a comentar Ricardo Sevilla que él sabe de estas cosas pero yo fíjate como buen estudiante de periodismo ahí en la carroceta conocíamos todas las pulquerías del centro histórico y le mando muchos saludos a mi gran amigo Miguel Ángel Fuentes camarógrafo si no me equivoco ya de Financiero TV o Milenio no sé dónde anda Miguel Ángel ah cómo quiero yo Miguel Ángel ese se las conocí a todas le mando un saludo un beso un abrazo a mi amigo Miguel Ángel todavía andará todavía andará en treinta y cinco cuarenta varos el litro sí pues así debe de ser oye por cierto allá en las pulquerías me han contado me han contado que se les da una segunda vida a las botellas de refresco ¿no Toño? para que se las den así pasa con tu botellita ahí de refresco así pasa a veces retornable claro me han contado me han contado dicen por ahí pero bueno mira la gente te digo está celebrando a Vicente con tanto regalo no pues feliz feliz hay más el chat que haya llegado por ahí amigo mañana creo que ya no pero bueno pues yo te quiero dar un abrazo también a ti Manuel agradecerte que hayas participado acá con nosotros en Sin Censura con muy interesantes comentarios de periodista a periodista y pues ahí estamos espero que para las elecciones nos veamos por ahí en México ahí estemos documentando y reportando tú y yo mientras tanto bueno pues no me queda más que te digo agradecerte y seguramente estaremos en la transmisión en vivo conectados exactamente nos veremos pues ahí está mi querido caray oye vete lo que nos pusieron que dicen tanto que en el Estado de México el curado está veinticinco el litro tanto que en su pueblo está seis pesos el natural ah no pues es una ganga seis barros de litro de pulque en Hidalgo eso cuesta porque dicen que en el pulque de Hidalgo yo me acuerdo no había mis tiempos costaba dos cincuenta no pues te pones bien fufurufo pero sí exactamente tienes toda la razón querido Manuel y te mando un abrazo y bueno pues ahí tiene usted al maestro en comunicación periodista independiente tío de los fachos Manuel Ibarra quien sin censura un abrazo querido amigo muy bueno